¿Te has dado cuenta de que entre más profundo viven los peces y animales en el mar, su tamaño aumenta considerablemente? Algunos ejemplos de esto son el calamar colosal, que vive en las profundidades y comparado con la versión que habita en la superficie, es gigante, llegando a medir hasta 14 metros. También, el cangrejo gigante que, comparado con sus parientes cercanos, puede llegar a medir 4 metros. Otro ejemplo es el del pez remo, que puede llegar a medir hasta 12 metros de largo.